¡No! ¡Chávez es Chucu! ¡Si es Chucu! ¡Si es Chucu! ¡A ver quién ha dejado! ¡A ver con cuánto! ¡Oigan las pollas! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡No callo! ¡Si es Chucu! ¡Él ya la voy a poner la trompa! ¡Ya va a ver! ¡Pues sí! ¡Oneida! ¡Sigue usted! ¡Sí! ¡Calzones! ¡Calzones porque ni saben! ¡Ah! ¡Calzoneta! ¡Si! ¡Chover Malia me puso! ¡Una calzoneta! ¡Ya sé de quién es usted! ¡De la Lilia! ¡La que vos me compraste! ¡Si! ¡Es que con esa dormida salió billeta de la casa! ¡Mmm! ¡Vamos a ver que se la dé a Lili! ¡Que se la ponga en la cabeza! ¡Shh! ¡No! ¡No se haga pues! ¡Baele la mamá de la mamá! ¡Que le falta un baile! ¡Dijimos! ¡Para el siguiente video! ¡Uneida va a bailar! ¡Dijimos! ¡Entonces ahorita tiene que bailar! ¡Cántale la canción! ¡Baele morena! ¡Baele morena! ¡Baele para las nenas! ¡Baele morena! ¡Baele morena! ¡Perreo para papi! ¡Perreo para la nena! ¡Déjele pues! ¡Déle! ¡Hágale así! ¡Así! ¡Es que ustedes no me cantan! ¡Dijimos que quieren cagar! ¡Pues de ahí no hay haciéndole pues! ¡Eh! 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 ¡La vaca! ¡Eh! 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 ¡Déle pues! ¡Déle! ¡Déle pues! ¡Bien! ¡Como eres de ahí! ¡Eh! ¡No me acuerdo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es que hay una que es bien así! ¡Bien movida! ¡Ajá! ¡¿Y quién la canta?! ¡¿Quién es el cantante?! ¡No me acuerdo! ¿Un pedacito de la canción? tampoco me pasó la de ayer buen día ya y que yo iba a cantar un pedacito de una alabanza que yo me podía y ve que me acorde cuando dejamos de grabar yo me acordé le digo y ahorita para qué me dice el diablo y mire usted pues sí cántenle una canción a la une pues para abajo para arriba lento para arriba del web para abajo lento lento para arriba para abajo lento 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 a yo mami y eso movimiento y es que si no era tiene que bailar más vaya a pedirme a grabar el sábado va a ver en el castaño en la cancha de castaños sí porque yo no voy a ir no yo creo que ya voy a estar yo como ya también de mi mami o sea si huir para tal vez afuera y en de mi tía como de mi tía va a estar enfrente ayúden no sabe no me dan ganas de entrar a mí a mí o sea cuando ya estoy adentro digo yo un tipo 10 ay no ya me quiero salir digo yo entonces pagar lo que tiene que pagar de entrada entonces me digo mejor no estoy agua y ahí enfrente de mi tía yo me puedo poner a bailar ahí muevo el cuchumbo así lo van a agarrar a los bichos y bailemos le dicen a uno los bichos que le llaman a la atención a él no pero uno no con cualquiera se va a usted no es como un montón de bichos que le llegan a sacar a yo y yo no 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 yo queriendo cambiar yo queriendo cambiar el tóxico pues sí no hombre usted a la wendy le gusta bailar ustedes alcanzativas son y que no no debió no no debió pues la lilita le fue a ayudar a ella es que a ella sí le gusta es que a mí me gusta ayudar al pro le gusta ayudar al pro pues sí mucho ahorita bailan las tres juntas juntas cuatro juntas cuatro juntas no le duele la garganta dice no porque a chover siempre le gusta estar hablando entonces le duele la garganta muy no pero no me gusta por fred y que falta la tramita del corazón y por qué quien se lo partió a la mitad tengo y quien se lo partió por qué pero con corazón está haciendo a Lili dice y le hace aquí como que es como cuando vos te pabas las manzanas en jingles no en brocotón hacía en como en los stickers de whatsapp en las rayitas ya le vamos a buscar la otra mitad de la bona ya no la quiero no es que otra persona la tiene ah le hicieron la mitad y la dejaron con razón dejó la calzoneta aquí anoche no la otra mitad se pudrió se marchó y se marchó y a su árbol le llamó ella empieza la música ella la termina si ajá María Lucrecia pues y tanta agua va ay Wendy y no es salada no es salada no es salada ahorita si está salada está entrando el llenante se está entrando agua del mante imagínate probala no es salada no yo la fui a probar ahorita pero ah no vimos ajá no vimos nos podemos mostrar nos podemos mostrar la demostración que no hay no es salada anda probando anda probando anda probando anda probando agua porque me arruinan mis planes porque Wendy se tenía va porque Wendy Si quiere un tour y un recorrido por el borde, yo se lo doy. Yo quisiera un tour de eso, casola. Si quiere un tour, mi amor. Con una pasola. No, las pasolas no. Si quiere un tour, ella se lo da solo. Y usted dos a medianoche cuando traigo otra calzoneta. Horarios de atención. De lunes a viernes. A las nueve porque me levanto tarde. De siete de la mañana a una de la madrugada. No, no, no me explote tampoco. Tampoco es para tarde. ¿De cuánto cobra? Ah, si ya quiere un servicio exclusivo, ya es más caro. ¿Cuánto? El triple. ¿Cuánto? El triple. ¡Oh! Es que solo a mis clientes les doy el precio. No, pero yo preguntando por si dije yo me llevaba en el Titanic. Dije yo tal vez por eso me quería... La barra de chasca del agua. Bueno, niña, nos despedimos de esta serie. ¿Por qué tan pronto? Espero que no se pierda ninguna de nuestras videos. ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! Y vean los anuncios. Los anuncios no los amiguitos porque yo no te voy a ayudar. ¡Bye! ¡Bye! ¡Salud! ¡Adiós! 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 Gracias.